Por fin hemos terminado el bestial nuevo estudio RBG, dos años de construcción y montaje, mucha energía, tiempo y recursos invertidos, pero es un lujo trabajar aquí cada día y hay muchísimas cosas dentro que hemos planificado y hemos construido para hacernos la vida mucho más fácil y seguro que alguna de esas cosas te puede servir e interesar mucho, así que quédate y te lo cuento todo al detalle. Bueno, momento soñado, después de dos años construyendo y preparando todo este estudio que ha sido una locura, ahora te lo voy enseñando por fuera, ha quedado muy bonito, la verdad es que me encanta, nos encanta, todos estos acabados así negro, madera oscuro, me parece que ha quedado súper súper bonito, pero aquí tenemos esta parte del porche que también está muy interesante porque bueno, puedo ponerme aquí a trabajar al solecito, pero si hace falta meter algo grande se puede abrir todo esto porque tenemos estas puertas que son así como por segmentos, entonces puedo abrir esto, pero también puedo abrir esto, que de hecho una vez lo dejé bloqueado y no pude cerrar y tuvieron que venir, entonces si hace falta meter algo grande aquí pues se puede o si se quiere ventilar porque esto es un poco invernadero, así que bueno, esto de primera es súper interesante para poder meter lo que haga falta porque a veces en los estudios hay que tenerlo en cuenta. Así que ahora puedes entrar al porche, porche RBG, que gustas por estar aquí porque es un espacio que ha quedado usable para cuando vengan invitados y llueva o lo que sea, aquí tenemos para colgar esto, que es como una especie de, bueno, para los abrigos, los paraguas, lo que sea, porque a veces que llueve mucho, aunque sea un tramo cortito, algún armario para guardar cositas y demás, enchufes, cámaras de seguridad y aquí tenemos el felpudo RBG, que lo diseñamos. Esto se llena enseguida de bichos, de hierbas y todo porque estamos en un campo, pero bueno, de hecho, fíjate lo que hay aquí, aparte de telarañas, caracol, está llenísimo de caracoles. Así que bueno, esta es la entrada, tenemos aquí las super puertas que nos dieron tantos problemas en la construcción y tenemos la primera puerta y la segunda puerta y decimos que en cuanto a efectividad de sonido, muy guay. Sí que es verdad que ahora lo he quitado, pero solemos tener aquí una mosquitera imantada, magnética, porque queda un poquito feo, pero es super efectiva para los bichos y aquí se meten muchísimos bichos, imagínate para grabar luego, tener todo lleno de moscas en la cara, pues no. Así que, ¡adelante! Puerta acorazada, puerta acorazada y bueno, podemos cerrar desde dentro para mayor seguridad, si quiero, que esto es lo que nos puso Santi Go. Y luego tenemos, por fin, puse este panel corredero para tapar esta puerta y que pueda ser usable este fondo. Es un sistema muy sencillito, ya lo expliqué, que es directamente poner arriba unos raíles separados de la pared para que no dé el pombo de la puerta y ya está. Así que esto fue como ¡guau! Súper idea, porque esto es acústico, es blandito, entonces absorbe sonido, pero también queda muy bien estéticamente y no se ve en una puerta, así que podemos usar este tiro de cámara. Así que, súper chulo. Vale, más cositas. Aquí tenemos, esto vamos a ir después, aquí tenemos toda la parte de almacenamiento y también tenemos otro panel acústico, corredero, lo mismo, el mismo sistema, para que toda esta parte, todo ese tiro, pues sea usable. Pero bueno, luego vamos a ir. De momento lo dejamos cerrado. Bueno, así ha quedado todo a vista de gran angular. Cuando entras y ves todas las luces encendidas es una pasada, es una locura. Y arriba, en el techo, que podemos empezar por ahí, como ves, están las vigas que tenía ya el propio habitáculo, que las pintamos de negro, y está todo cubierto con paneles acústicos, para que así el sonido de la acústica sea mucho mejor. Hay un poquito de reverberación, pero realmente es muy poco, y así queda el sonido natural, porque no necesitamos matar toda la reverberación. Así que, aquí como son vigas, pues podemos colgar lo que queramos. Podemos poner brazos mágicos de estos de Manfrotto, podemos poner las luces, de hecho ahora están todas las luces en pies de luz, pero van a acabar estando colgadas arriba. Si puedes colgar las cosas en el techo, pues mucho mejor, porque todo queda mucho más limpio, mucho más organizado. Así que, bueno, todo el techo es un lujazo, puede tener todo esto, en vez de estos sistemas de estudios, que son los Trast o Trust, bueno, como le quieras pronunciar, que son una especie de como de vigas o estructuras metálicas donde vas enganchando todo. En este caso, como ya tenemos todo esto, pues no nos hace falta, y así ganamos un poquito de techo, de altura de techo. Vale, vamos para acá, aquí tenemos un rinconcito, con esta televisión, donde ahora se están viendo los tutoriales RBG, y esta utilizamos de monitor cuando necesitamos vernos bastante en grande, o para ver trabajos finalizados, ya en muy grande, porque se ven todos los tallitos. Entonces es un monitor súper sencillito, una televisión, ni light, súper baratita, muy básica, pero aquí no nos hacía falta realmente gran cosa, y está puesta sobre ruedas, en este soporte. Todo esto, todo lo que voy mencionando, vas a poder ver los enlaces en la descripción, porque son un montón de cosas que quizá alguna te sirva. Entonces, con esto, como tenemos ya cable HDMI preparado por detrás y la corriente con un alargador, pues no hay problema, nos lo llevamos donde queramos del estudio, donde tengamos las cámaras, y así lo podemos ver. Así que, bueno, esto está genial. Vale, luego, cosas decorativas, plantas no son de verdad, son de mentira. Estas creo que le llaman las costillas de Cristo, o algo así. Entonces, con esto le damos un toquecito natural, que queda muy guay, color, porque si no era como muy frío todo, ¿no? Todo esto, pues, ya te digo que en los enlaces de la descripción lo puedes encontrar. Luego, estas lámparas de pie no son de foto y vídeo, son de la marca Gobi, pero son más baratitas, son muy sencillitas de usar, no generan flicker, entonces hay cuatro por el estudio para poder generar diversos ambientes. Queda muy bien, queda muy muy chulo. Y por aquí poco más, estas esquinas son decorativas, no hay mucho más, sí que hay enchufes en todas las esquinas, hemos puesto en las cuatro esquinas, y luego en el centro tenemos enchufes en paredes y en el suelo. Vale, empezamos con las luces, las luces principales que tengo en el estudio son Nanliter, en concreto las 150, Forza 150, porque son muy compactas y son muy silenciosas, no hacen nada de ruido, y son muy potentes y son robustas y demás, así que estoy muy contento con ellas. Sí que tengo algunas más potentes y algunas menos potentes, pero las principales son estas, porque son muy cómodas y le puedo poner un softbox que yo quiera, en este caso son los de 90, es un parabólico, bueno, un octavox, y con nido de abeja, etcétera, etcétera, lo típico, ¿no? Después, en cuanto a pies de luz, me gustan mucho estos pies tipo C-Stand, porque son muy robustos, son muy pesados, es mucho más estable que los otros de plástico triangulares, entonces, muy contento con esto, si puedo poner aquí, colgar cosas, te puedes subir incluso. Así que, bueno, si nos vamos para este lado de aquí, aquí tengo varias cositas interesantes, tengo otra Forza, Nanlite, pero esta es de 300, en general no la uso porque hace más ruido, y si le quito el ventilador, pues se acaba estropeando, pero bueno, también es interesante tenerla aquí para cuando quiera otro tipo de iluminación. Y aquí tengo una cosa que he construido yo, artesanalmente, y es esto para cuando hacemos los podcast del sendero, que son dos sofás, y en el medio los micrófonos, necesitaba un lugar donde poner los micrófonos, entonces, ideé esta caja, que es una caja de madera, pintado de negro, donde le he puesto pesos, estos son unos pesos, y aquí puedo poner la grabadora, la Zoom F6, y como va conectado a corriente, pues tengo todo el tema de sonido aquí metido en esta caja y no se ve, y por el otro lado, pues es, es opaco, entonces esto es lo que está oculto entre los sofás, como se puede ver en algunos podcast, y me permite tener como una especie de mini set de grabación de audio, en concreto para este estudio. Sí que es verdad que por el peso se me acabó estropeando un poco la madera, entonces le puse una especie como de escuadras de metal para que ahí enganchasen los micrófonos y no se rompiera la madera, porque, entonces, este sistema me parece súper interesante, porque en muchos estudios que necesitas micrófonos enganchados en algún lado y no tienes dónde, pues te puedes inventar alguna cosa así, así que, bueno, por ahí va este sistema. Más cosas, los paneles de las paredes son más pequeñitos que los de la entrada a correderos, y hay dos en cada trozo de pared de esquina, así que en total hay ocho. Para absorber el sonido de todo el estudio, suelo de moqueta, ocho paneles de estos, todo el techo cubierto, y luego los de la entrada a correderos y los del escritorio que vamos a ver después, y con eso es todo el tratamiento acústico que hay aquí dentro. Y luego algunas lamparitas de decoración extra, que son estas típicas de cine, y con las bombillas nanlite, pavo bull, que el nombre es un poco gratis, pero bueno, pavo bull, el bulbo del pavo, entonces puedo controlar la intensidad, el color, todo, porque son RGB, así que, bueno, esto es súper cómodo. Vale, de aquí todo visto, ahora, luego vamos a camaritas, a equipos, pero ahora nos venimos aquí a este escritorio, un segundo escritorio, auxiliar, porque yo muchas veces me pongo aquí a trabajar, aquí hay una ventana, entonces así me da luz natural, puedo tener la ventana abierta, porque aquí hay muchos materiales artificiales, y entonces puedo trabajar y subir, esto es de Flexispot, este escritorio, y como está conectado ahí a la corriente, aunque lo suelo tener desconectado para que no me esté friendo ahí el electromagnetismo, yo puedo subir y bajar, y trabajar de pie sentado, porque como son muchas horas aquí trabajando, pues no quiero quedarme como un anciano que no se mueve en la vida, ¿no? Así que me gusta mucho, puedes programar alturas, bueno, súper interesante. Esta madera no es la que más me gusta, el acabado, estoy buscando otro, que sea más acorde a los colores del estudio, pero bueno, de momento está bien. Y también, como esto tiene ruedas, porque la pedimos con ruedas, entonces podemos poner esto donde queramos, así que para podcast en los que salimos dos personas, por ejemplo, que grabé el otro día con Isma, o para tutorial en el que vamos a poner un montón de material encima, pues me sirve genial. Ya digo que es un poquito pequeña y me gustaría de otro color, pero me sirve. Así que estas dos sillas son para trabajar y para entrevistas y podcast y demás, y la mesa lo mismo. Y ya tengo aquí el tema de sonido preparado para que simplemente yo lo pueda mover, pongo los micrófonos donde encaje y hacemos el podcast. Así que luego debajo tengo la grabadora, lo tengo ahí anclado por debajo, y así no tengo que montar nada. Giro la mesa, la pongo donde sea y ya está. Y la silla es lo mismo, quedan bien de color y eso. Estas las compramos en no sé qué tienda online, ya pondremos ahí también. Vale, vamos con el fondo de estudio, que este es otro posible tiro de cámara, si queremos un fondo totalmente neutro, oscuro o croma. Entonces, están los portafondos que tenemos ahí, súper sencillitos. Y ahora yo simplemente puedo subir, y bueno, podemos hacer de día, porque puedo subir la persiana. Ahí se estará quemando todo. Y puedo abrir las ventanas, porque tenemos aquí, esta es la única parte del estudio que se puede abrir, la ventana. O puedo poner los fondos, en concreto el negro que estaba, o el croma. Aquí tenemos. Entonces es súper cómodo que movemos la mesa que tiene ruedas, la apartamos un poquito, y tenemos un fondo de croma, que podemos iluminar con todas las luces que tenemos. Así que, esto es súper cómodo. Venga, voy a dejar el negro, que la verdad es que el croma es un poquito feo, ¿no? Continuamos. ¿Qué más cosas tenemos por aquí? Y, bueno, otra luz Nanlite 150, con el softbox de 90, con el grid, todas estas cosas. Los dos paneles acústicos, en esta esquina no hay nada más. Y, bueno, enchufes, decoración. Y nos metemos en el escritorio principal, que este es el lujazo máximo, porque fíjate que escritorio es como el sueño, ¿no? De cualquier videógrafo, editor, fotógrafo. Este ha llevado tiempo tenerlo así tal cual. Y fíjate que, de nuevo, con FlexiSpot. Bueno, un lujazo. Te lo puedes programar a altura sentado, a altura de pie. Bueno, un lujazo, un lujazo. Bueno, más cosas. La madera, esta no es de FlexiSpot. Esta es una que encontré en una tienda, pero ya está cerrada desde hace un montón de tiempo, porque intenté comprar otra y ya no se podía. Entonces, es una mesa de 220, si no me equivoco. Pero es un lujazo. Creo que queda súper bonito el color. Muy contento. Vale, y aquí tengo un montón de cosas montadas. Toda para agilizar mi flujo de trabajo. Así que, el teclado y ratón, los típicos estos de Logitech, que son muy potentes. El MX Master 3S, así en negro-gris, súper cómodo. Es de los más famosos, así que, bueno, muy contento. El teclado igual, son inalámbricos, que ahí te están friendo un poco las ondas, pero, bueno. En cuanto a estética, también se puede conectar, así que tampoco hay mucho problema. Después, tengo este especie de tapete negro, que yo creo que está muy bien para no dañar la mesa, porque al final se va estropeando con el roce. Y el panel cromático de Da Vinci, que es el micro panel. No, el mini panel, que ha resacado uno nuevo. Así que, bueno, una pasada editar color con esto. Después, el Stream Deck, que es este aparatito para el tema de agilizar un montón de funciones. Por ejemplo, para abrir programas, para hacer tareas múltiples a la vez, o para el tema de los directos, para ir cambiando de escena, es mucho más fácil grabar o empezar a hacer el streaming con OBS, súper cómodo. Esto llevo un poquito de tiempo usándolo, pero la verdad que agiliza mucho los flujos de trabajo y es súper, súper cómodo. Vale, pantallas. Utilizo pantallas principales, dos, para todo el tema de editar, trabajar, un montón de cosas, que son las Eizo. Puedes ver los modelos ahí en pantalla. Pero, ¿por qué tengo una tercera? Esa es muy sencillita, es MSI, y es para que cuando hago directos con los alumnos, profesores, etc., pues yo necesito tres pantallas. Una, para controlar OBS, YouTube, todas las cosas del streaming. Otra, para captar la imagen del profesor o quien sea, estoy en videollamado, entonces otra imagen, otra pantalla para videollamada y otra pantalla para cuando tenemos una presentación, pues por ejemplo cuando enseñamos fiscalidad, finanzas o cualquier clase que lleva una presentación, pues la tengo ahí, entonces también capturo. Con OBS controlo todo eso. Me resulta súper cómodo. Después tengo una especie de pollete donde pongo los monitores y alguna cosita más que también es un hub USB, es decir, puedo conectar ahí bastantes cosas USB que están por un lateral y no se ven y además puedo poner los monitores un poquito más en alto que me parece mucho más cómodo para que estén a la altura de los ojos. Que es mucho más sano para la espalda y demás, que no estés mirando ni muy hacia abajo ni muy hacia arriba. Así que eso me resulta muy cómodo. Altavoces, tengo los Yamaha, estos los muy típicos. Puedes estar viendo el modelo. Se escucha muy bien y sí que es verdad que respecto a los PreSonus que tenía antes, el sonido es muy diferente. Aquí capto todo. Por ejemplo, el micrófono de cañón Rode que tenía antes, lo comparé con el Sennheiser que tengo ahora y es como, ¿de verdad se oía así? Y esto con los altavoces de antes pues no lo capturaba, no lo captaba yo. Pero ahora con estos sí. Por supuesto los hay mucho mejores, pero estos me parece que están súper bien. Micrófono que utilizo que lo dejo aquí siempre fijo porque para los directos y demás tengo un setup fijo. Este es el Shure SM7B con un brazo que también te pondremos los enlaces. Se escucha muy bien, cara tapos, poco sonido ambiente. Bueno, está bien, es bonito estéticamente en cámara, o sea que muy guay. Vale, aquí tengo un setup fijo que es para llegar, encender, no tocar nada y poder hacer contenido, poder grabar directos. Entonces, ahora te lo enseño un poquito más en detalle, pero todo se alimenta con el monitor este Field World que puedes estar viendo el modelo. Yo lo enciendo y entonces da corriente a la cámara que tengo que es la A7C2 con el objetivo 20 milímetros. Y con eso pues se ve la imagen que puedes ver en muchos de los vídeos, los directos que hacemos. Y una cosa interesante es que lo tengo en una montura de estas que no me acuerdo cómo se llama, pero que sacaron Smoldrick y muchas marcas que engancha la cámara no en el cuerpo sino en la lente. Entonces yo con eso lo que puedo hacer es girar la cámara. Entonces con eso puedo cambiar de plano súper, súper fácil y hacer contenido vertical sin mover nada del setup o contenido horizontal, sin mover nada. Entonces esto me ahorra muchísimo tiempo y esto me parece crucial ahorrar tiempo. De hecho, este estudio ya se nos queda pequeño. Han pasado dos años desde que hemos empezado porque necesitamos más setups fijos y para el proyecto del sendero que ya empieza muy fuerte con la nueva escuela, un montón de cosas. Así que todo lo que sea, tener las cosas fijas, llegar, encender, te ahorra muchísimo tiempo y el tiempo, pues ya sabes, es dinero. Vale, aquí tenemos este aparatito de sandys que nos cedieron con lector de tarjetas, lector de discos, bueno, bastantes cosas chulas. Y tenemos por supuesto al doctor Calvito que me aconseja. Cada vez que tengo una duda, pues me lee la mente y me dice cuál es la mejor respuesta y si no es suficiente, pues tenemos también a nuestro amigo el señor Gandalf, que también me ayuda y me da consejos de cómo le da a Frodo. Yo cuando no sé qué decidir en la empresa, le pregunto a él, me dice, no depende de nosotros elegir los tiempos en los que vivimos, pero sí que decidir qué hacemos con el tiempo que se nos ha dado. Es la frase que me dice siempre. Así que, bueno, muy contento. Vale, iluminación, está de nuevo un Forza 150 con un softbox, un octavox o un parabólico de 90. Con el grid lo tengo ahí siempre fijo, me ilumina a mí y además queda bonito de fondo cuando hacemos el plano principal de tutorial, que es desde la entrada. Bueno, luego detrás tengo más cosas, tengo la iluminación para el fondo que es el Pabotube 30X2, que está ahí siempre montado y luego temas de sonido, tengo un montón de cosas, la Presonus 24C, tengo los G-Ride 0 o ya no me acuerdo cómo se llamaban, que últimamente lo estoy usando poco porque todo esto está conectado por cable, por instalación que hicimos, a los NAS que están en la habitación de almacenamiento, que luego te lo enseño. Y luego, bueno, pues más plantitas que hay de fondo, también las luces estas y para los directos está todo conectado al ATEM, es decir, la cámara que yo estoy usando está conectada al ATEM, ATEM Mini Pro ISO y eso es lo que le da la imagen de la cámara al ordenador, para OBS, para videollamadas o para lo que sea y así no tengo que estar con la A7C2 que sí que transmite imagen de streaming pero así no la tengo ahí sobretrabajando. Bueno y luego detallitos, tengo aquí unas gafas de estas de luz azul que bloquean el 98% de la luz azul y sobre todo por las tardes la utilizo pero intento que sea incluso más a menudo y si no, lo que estoy haciendo últimamente es directamente entrar en el MAC en filtros de color, que esto hay un atajo pero no sé, ya se me ha olvidado, voy aquí abajo, filtros de color y tengo un filtro totalmente rojo para que no sea dañino. Y debe ser que funciona porque el otro día estuve renovando el carnet de conducir y se asombró el hombre porque me dijo que tengo 125% de visión, más que perfecto. Así que bueno, para ahora no queda bonito, para los videos lo dejo así con este color y listo. El ordenador que utilizo es el MAC Studio, es el M1, estoy contento, va muy guay, no tengo necesidad de más para nada, los editores varios lo utilizan, estamos muy contentos, ya hemos hecho vídeos sobre esto en el canal así que lo puedes ver y bueno aquí un detallito, aquí están escondidos los auriculares para los directos y los tengo aquí colgados con un soporte que va atornillado, con el cable suficientemente largo entonces está conectado a la tarjeta de sonido, la Presonus, así que lo colgo aquí y listo. Y queda bonito, queda bien recogido, me gusta todo recogido, la energía fluye mucho mejor. Vale, y en cuanto a esta silla, los de Flexispot nos van a prestar una silla diferente pero esta es una que encontré por Amazon y está bien, está cómoda, la que tenía antes era bastante horrible, entonces es fresquita porque no tiene agujeritos, puedes regular todo, está guay, es cómoda, también tienes ahí el modelo y te dejo el enlace. Y una cosa interesante aquí es el aire acondicionado porque cuando hace mucho calor esto es una especie de búnker, si da mucho sol, aunque estamos en el norte, en Asturias pero esta mañana por ejemplo que ayer hizo mucho sol pues almacena el calor, es como un búnker esto, es como... así que bueno, el aire acondicionado y para invierno pues un poquito también pero bueno, no hace mucha falta. Así que venga, continuamos por esa parte de ahí. Vale, aquí tenemos este strip, este es un Forza 60B, es bicolor entonces yo puedo cambiar la temperatura de color y así con esta luz lo que suelo hacer es o darme hacia ese plano de ahí, el plano de la entrada un contra o cuando estoy aquí haciendo los directos también me da un contra y este es un 60W, es poquito, a veces se me queda un poco corto la verdad cuando quiero ahí algo un poco más potente pero el caso es que está muy guay y tengo este strip que es de 140 por 30 y con el grid y así no se desparrama la luz por todas partes y me parece que queda muy bien así que esto como es muy ligerito este setup lo tengo con un tripo de estos sencillitos y luego aquí ya tenemos algunas cositas para almacenar, algunos cajoncitos los tengo bien ordenados, por ejemplo, esto de aquí merchandising, algunos querréis, tenemos que mirarlo, a lo mejor lo acabamos poniendo en la web aprende foto, aprende vídeo, sé feliz antes esto no lo tenía ordenado, iba guardando todo como podía porque no tenía almacenamiento aquí adecuado pero es un caos eso, en el estudio hay tantas cosas en los estudios audiovisuales hay tantas cosas que lo tienes bien ordenado o es un caos pierdes muchísimo tiempo en todo entonces yo lo tengo y ahora te lo enseñaré todo súper organizadito aquí en los cajones tengo cosas que no utilizo en el día a día pero que sí que me viene bien tener por ahí esto es una cosita, esto es un mando de Sony es el RMT DSLR2 súper cómodo porque todas estas cámaras de Sony mucha gente no lo sabe A7S, A7IV, tienen un receptor infrarrojos entonces como yo me grabo solo para no tener que estar levantándome para darle a grabar, para parar y para todo incluso para entrar en el menú como tengo monitores donde veo todo desde donde estoy sentado con este mando controlo todo en el menú todo entonces súper baratito puedo parar, grabar, hacer fotos me parece súper cómodo no te hace falta si tienes la aplicación con tu móvil pero bueno, que muy interesante y aquí tengo amuletos como ves tengo bastantes amuletos esta es la ranita son ranitas que me recuerdan que lo importante es la vibración con la que hacemos las cosas en la vida no la cantidad de cosas que hacemos porque eso es lo que genera magia esto es por un vídeo del sendero entonces tengo varias ranitas en el estudio por ahí escondidas y tengo aquí, bueno, los libros de color este es el último composición y color de Jesús M. García que me regaló un par de ejemplares y la verdad es que está súper interesante así que bueno, si te interesa pues ahí lo tienes y los tengo aquí para ir leyéndolos y aquí tenemos sofás estos son los sofás que utilizamos o aquí me he hecho siestas a veces porque estoy cansado o los ponemos para modo entrevista para el tema del sendero principalmente o también como son sofá cama podemos dormir en ellos cuando vienen muchos del equipo somos 12 a veces o así pues aquí pueden dormir dos en el estudio y también en la casa pueden dormir varios vale, aquí tenemos el lugar de los trofeos tenemos aquí las placas tenemos dos de 100.000 y una de un millón y pronto tendremos otra de otro millón para el canal del sendero entonces bueno, mola tenerlo ahí queda bonito con un par de lamparitas que pusimos aquí que estas son luces normales y para encender y apagar está esto porque no hay interruptor cositas de la autoconstrucción entonces bueno, creo que queda bonito y detrás del sofá hay otro Nanlite Pavotube 30X que lo tengo conectado a corriente y esto se me ha ocurrido hace poquito ponerlo ahí creo que queda muy bien el degradado de la pared que se genera detrás entonces bueno, esto es y luego el micro que te decía este es el que utilizo ahora micrófono de cañón el que utilizo en el estudio me encanta el sonido es bestial como se oye es el MKH416 es un clásico Néstor, nuestro profe de audio en la escuela me lo recomendó dijo a ver, es que es un clásico se utiliza en todas partes y el sonido es brutal o sea, comparado con el rodeo que tenía antes NTG pues el sonido es brutal estoy súper contento vale, venimos aquí a la parte central del estudio y aquí tenemos pues otro Pavotube 30X con un pie de estos tipos de gimbal y conectado a corriente porque aquí hay un enchufe aquí en el suelo hay un enchufito entonces esto lo tengo para dar luz y ambiente y color a toda la parte de entrada del estudio cuando estoy grabando desde allí o en este caso pues para darle así un poquito de ambiente esto queda un poquito feo en cuanto a que bueno hay una regleta, cables y demás pero bueno, es la manera menos fea de montarlo porque aquí luego conecto cámaras y todo vamos con las cámaras cámaras principales que tengo aquí en el estudio A7S3 y A7S4 ahora mismo estamos usando una A7S3 entonces aquí tengo una A7S3 más y una A7S4 en general suelo utilizar la A7S4 como cámara principal porque como la imagen de sensor es 6K cuando recortamos es más nítida que la A7S3 pero bueno, muy poquito para cuando hacemos ese recorte digital entonces A7S3 con el XLR-K3M el adaptador este de sonido para poder poner directamente el micrófono Sennheiser que te he dicho antes y luego lente principal para cuando grabamos plano principal hacia el escritorio de los tutoriales, etcétera que habrás visto Sony 50mm 1.2 una locura de lente es muy cara pero es una locura cuando vamos teniendo buenos lanzamientos y demás siempre voy escogiendo alguna lente fetiche o lente gourmet que le llamo yo que realmente hace que tengamos mejores trabajos y demás más llamativos o más cositas y es como una inversión de, bueno, en estética que eso, la belleza es un gran motor en la vida así que cuando vamos teniendo buenos lanzamientos por ejemplo la lente 20mm 1.8 35mm 1.4 pues a lo largo del tiempo pues voy teniéndolas entonces esta me parece espectacular espectacular así que muy contento lo tengo conectado a corriente por USB y está bastante bien no tengo ningún problema luego estos cables me gustan mucho porque los HDMI siempre no suelen dar problemas entonces este es 2.1 importante que para estas cámaras y monitores externos 2.1 y estos son los Alvin's Cable que no está personalizando ni nada pero bueno, por comentártelo y aquí tengo el Shogun Inferno el Atomos porque quería que fuese un poquito más grande para yo poder ver a mí y como no tengo que mover nada pues es muy cómodo lo tengo todo aquí fijo en el trípode este y estos trípodes que utilizo los principales del estudio son los Sirui que tenemos descuento en la escuela con la marca Sirui entonces este tipo de trípodes súper robustos súper fuertes encima son de este sistema que tienen aquí la cosa esta y entonces esto es lo que te permite subir y bajar las patas entonces tienes 3 palancas y ya se sube todo hago una demostración 3 palancas y ahí lo he bajado del todo cierro y ya está la rótula súper robusta y encima como es de semiesfera pues entonces yo puedo aflojar abajo y es súper fácil de recolocar esos trípodes súper contentos además son rótulas fluidas de vídeo cabezas fluidas de vídeo súper resistente súper estable bueno, ahora tiene unos pies de goma que yo se los voy a acabar quitando que hace que sea como un poquito menos estable esto pero los otros que tiene como son rígidos así que lo tengo todo conectado a corriente tengo en cada trípode ya una regleta y en esa regleta ya enchufo las cosas entonces de cada trípode realmente solo me sale un cable y ese cable lo conecto a corriente y ya está no tengo varias cosas del trípode colgando hacia una regleta sino que todo enganchado en la pata del trípode con una regleta pero este sistema de esta cámara no es el más eficiente ahora te cuento con esta esta es la A7 IV que este es otro tipo de Sirui este es otro estilo de trípode de vídeo como puedes ver que también súper robusto más asequible bastante más asequible muy robusto muy alto más ligero brutal así que muy contento con ese también entonces te cuento el sistema que tengo para ser lo más eficiente en cuanto a setup y que sea lo menos aparatoso posible en cuanto a setup tengo la cámara sobre el trípode y en una jaula en la cámara tengo un brazo un brazo SmallRig en ese brazo tengo el monitor en este caso son los field world estos también te ponemos los modelos en pantalla entonces yo le doy corriente al monitor con este cable de aquí le doy corriente al monitor y luego del monitor saco corriente porque tiene salida de corriente con una dummy battery a la cámara entonces con un solo cable doy corriente al monitor y del monitor a la cámara con eso consigo que haya muy pocos cables y que esté todo como muy facilito muy entonces enciendo en un punto bueno ahora no está enchufado pero enciendo el monitor y se me enciende todo ya está súper sencillo y con eso estoy súper contento cable hdmi lo mismo el albin este el rojo además como nosotros tenemos bastante tema con el rojo en la escuela pues me gusta que sea rojo y de nuevo una regleta en el trípode y entonces del trípode solo sale un cable hacia otra regleta o hacia un enchufe o lo que sea así que súper contento y aquí depende de la grabación pues utilizo 24-70 si es multicámara y somos una es una entrevista o lo que sea 24-70 o el 85-1.8 me gusta mucho porque queda muy bonito en cuanto a segundo plano y creo que nada más esto es lo que tenemos sí así de sencillo o sea no tengo ese tema más complejo bueno aquí tenemos en este caso como estamos usando la otra 7S III una GH7 que estoy probándola estoy haciendo tutorial me gusta mucho la serie GH pero bueno esto es más para que aquí no estuviese esto vacío así que bueno GH7 pues muy interesante vale va quedando menos vaya tour súper completo vamos a ver ahora la parte de almacenamiento y vemos todo el cacharreo venga vamos bueno habitación de almacenamiento bestial lo que tenemos aquí este es como cuando entra algún amigo que le gusta el audiovisual es como y se dice esto hay que llorar hay que entrar aquí y llorar entonces es un gustazo tener todo esto aquí ordenadito es un lujazo ya por las herramientas porque estoy súper agradecido pero es que ir específicamente a ese sitio que sabes que tienes todo lo de tal o todo lo de cual o esta herramienta o esto no sé qué ahorra tanto tiempo y he estado tanto tiempo sin esto que es un lujazo o sea es un lujazo poder tener todo en su sitio entonces te lo enseño cómo lo tengo todo primero aquí la pared de almacenamiento que esta hay un tutorial específico de cómo la construí me parece algo súper cómodo porque no tengo que pensar cuando tengo que grabar por ejemplo antes que no tenía batería con el móvil pues cojo un cable de estos lo enchufo al cargador que además es un cargador de estos potentes tipo gun lo enchufa al móvil y ya está y eso que este da un poquito más de tarea porque tengo que enchufar cosas pero si son baterías fíjate llego con la batería descargada ya está cargando termina de cargar y la dejo aquí abajo súper cómodo entonces con esto estoy súper contento para pilas para temas de limpieza por ejemplo ¿dónde está la perita? la tengo aquí ¿dónde está un cepillito para limpiar el polvo? está aquí un lápiz ¿dónde está? aquí es súper cómodo todo y luego necesito cargar por ejemplo luces las luces estas de Cijun que estas eran las de 20W no me acuerdo cómo era el modelo pues directamente la enchufo que bueno no sé dónde estaba el USB lo enchufo lo dejo aquí cargando y ya está y cuando ya vaya a necesitarlo pues lo tengo ahí cargado para cargar gimbals para cargar otro tipo de baterías para las tarjetas cables cinta americana súper cómodo drone bueno pared de carga me encanta y ya te digo que te explico cómo lo hago en el tutorial pero aquí tenemos una cosa súper interesante tengo cantidad de cables piecitas aparatitos de metal bueno mil cosas entonces no quería tenerlo en unos almacenamientos feos entonces por eso compré estos cajones que parecen como muy de cine no son los más cómodos por eso aquí no pongo cosas que utilizo en el día a día pero me encanta el sistema que tiene porque abres y tienes aquí diferentes compartimentos para guardar por ejemplo aquí los cables RJ45 los tengo aquí cintas para ponerme las cámaras colgando las tengo aquí aquí soportes de móvil los tengo aquí aunque tengo por ahí otros a mano pero entonces ese tipo de cajas para almacenar me parecen súper cómodas y luego tengo por fuera las etiquetas de qué es cada cosa que hay en cada compartimento me ahorra tanto tiempo tenerlo todo tan organizado con tema etiquetas y todo que bueno merece la pena la inversión de tiempo así que tengo dos cajas pues con cantidad de cosas audio cables usb cintas y arneses cables RJ45 cables DC dummy batteries power banks baterías v-mount baterías npf todo lo tengo aquí organizado los que no somos muy altos a veces necesitamos un poquito de altura extra así que tengo este taburete incluso para sentarse o para poner el ordenador cuando estoy grabando yo solo necesito poner el ordenador ahí abajo escondido esto me viene genial y es plegable entonces es un lujazo es un lujazo tener esto por aquí súper cómodo y estos son detallitos que bueno por si acaso qué puede pasar pues esperemos que no pase nada pero en un sitio así hay que tener un extintor así que súper importante mire un tutorial de cómo se usaba se me ha olvidado tengo que ir mirando de vez en cuando pero bueno nuestro amigo Nacho de clan Castor que nos ha ayudado tanto a construir todo este lugar como es bombero seguro que me da algunas indicaciones vale qué más cosas ah sí mira lo que tenemos aquí esto de aquí súper necesario ¿por qué? ¿qué es? mira a ver tengo mocos estoy bien peinado antes de cada tutorial esto es necesario porque si no tengo que ir a la casa y ver si tengo algo raro en la cara de bueno en esta ocasión no lo he mirado pero súper necesario como tiene luz se carga puro USB pues genial este tipo de espejos de hecho es con el que me corto el pelo yo porque ves 360 no haría falta que fuese así pero como se podría ser simplemente un espejo normal pero yo quería que se pudiera tapar y que tuviera luz entonces y lo puedo subir y lo puedo bajar según quien lo use me parece que queda genial cositas y no sé si te has fijado que la luz al entrar aquí se ha encendido sola y eso es porque lo conecté todo con un detector de movimiento entonces aquí tenemos un detector de movimiento que en cuanto entras activa las tres luces que tengo en este lugar que es una encima del panel otra aquí que es encima de todo lo de sonido y otra que es la tira LED esta que tenemos aquí que ilumina todo esto esto lo fui montando yo poco a poco así que súper contento bueno vamos a esta parte de aquí que es el expositorio que realmente no utilizo todos estos gimbals pero hay tantos ya en el estudio pues que me pareció que quedaba bonito igual voy cambiando y voy poniendo mejor algunos drones que hay por aquí para que estén más a mano pero bueno los que utilizo principalmente son los DJI RS3 que tenemos el Pro el normal que está usando ahora Alex y el Mini y luego los de Cijun estos que no me acuerdo como se llamaban pero bueno ahí lo ves en la como son tantos lo ves en pantalla estos los utilizamos mucho en el viaje a Hawái y Nueva York para usar móviles me encantan y también soportan cámaras pequeñitas incluso bueno de tipo A7S3 también luego hay otros modelos de Cijun el Crane bueno un montón de ellos y puse los mismos paneles perforados de la pared de carga los pusimos aquí en la pared para colgar todas estas cosas están directamente a la pared atornillados a la pared de madera y aquí tenemos estas tres bolsas porque pensé que era la mejor manera de guardar todo el equipo de Visual Cámaras quería que estuvieran cerrados para controlar el tema de la humedad para que estuvieran siempre protegidos que no estuvieran al aire cogiendo polvo entonces son unas bolsas de Vanguard de tipo transporte así como sin mucho misterio le puedes poner dentro todos los separadores que tú quieras de la manera que tú quieras aquí tengo todos los Sony tengo las cámaras Sony que ahora mismo no estoy usando las lentes y me gusta ponerles etiquetas para saber cuál es la lente que estoy viendo y así tengo que ir sacándolas una a una y ver cuál es ahora mismo no están todas así pero sí que pues el 55 el 90 está todo así así que me facilita muchísimo la vida y como digo si pongo algunas cositas de tema humedad pues no cogen humedad y aquí tengo otra de Sony tengo dos de Sony aunque aquí creo que ya tenía otras cosas ah no ah sí tenemos la Lumix S9 que ha llegado hace poquito como no me cabe ya lo de Panasonic en la siguiente bolsa pero bueno aquí me quedan huecos aquí tengo que reorganizar un poquito entonces es súper cómodo llegar y abrir normalmente no suelo cerrar las bolsas las dejo las dejo así entonces llego cojo cierro vale y aquí tenemos la otra bolsa que esta está llenísima con todo lo de Panasonic con las GH las demás GH y con la mítica GH2 la que inició todo y luego también Black Magic la 6K la 4K y diversas lentes las lentes Samyang de cine es decir aquí esta es otra categoría vale drones el Mavic 2 el Mavic Mini 4 que son los que tengo y luego toda esta pared está llena de cositas chulas gimbals de móvil el Insta 360 algunos cacharritos para usar con móvil en diversos lugares soportes de móvil lector de tarjetas y luego cacharritos para conectar cámaras a diversos lugares y esto que es súper potente tener las herramientas típicas la navaja de youtuber súper cómodo saber dónde está todo el rato porque son cosas que se utilizan todo el rato este tipo de cosas incluso soportes para cámara móvil etcétera etcétera esto es muy interesante porque puedes conectar el móvil a un trípode o puedes ponerlo como base de cámara lo pones por debajo a una cámara y aquí tienes Arca Swiss para poder conectarlo al trípode así que bueno muy interesante y todas estas herramientas para apretar desenfajar no sé qué no sé cuántos pues tal cual aunque tengo una cosa que no te he enseñado en uno de los cajones bueno ahora lo vemos si no que son kits típicos de destornilladores pequeñitos herramientas básicas para tener estudio porque es muy fácil que algún tornillo alguna tuerca específica pues haga falta vale aquí tengo las cámaras insta360 la x3 y luego la one inch las tengo aquí escondidas porque también de vez en cuando las necesito y que estén todas guardadas aquí pues súper cómodo y ya aquí en la parte de arriba pues algunas cositas de sonido luces que nos ha ido mandando Ziyun estas son la serie B más luces de Ziyun todo esto el tutorial que hicimos con todo el tema de luces y guía de compra de Ziyun pues ahí lo tienes un montón de luces Ziyun los tubos LED aquí tengo otras bueno todo esto son luces 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 y aquí tenemos la parte de sonido todos los cacharritos de sonido los micrófonos la grabadora esta es la que te decía ahora la tengo aquí la F6 pero esta es la que utilizo para los podcast o bueno todo ese tema de sonido con algunos mic booster o mic booster para el tema del SM7B que va un poquito más flojito en cuanto a la señal bueno aquí tenemos todo sonido y aquí ya he ido colgando todo tema de trípodes que esto básicamente he utilizado unos ganchos donde se cuelgan las bicicletas pero me pareció que quedaba bien y quedaba muy cómodo ahora mismo hay aquí un huequecito de un trípode pero eso todos los trípodes adaptadores todas estas cosas de hierros pues las tengo aquí organizadas colgadas y ya está algunos aquí un poco sueltos mira este se puede poner aquí ahí está perfecto es que es tan cómodo y antes lo tenía todo apilado en el suelo vale otro tipo de cajas de almacenamiento estas que son súper cómodas es como todo organizadito cositas pequeñitas lectores de tarjetas SD USB Bluetooth adaptadores bueno varios entonces estas se pueden apilar estas cajas y luego dentro pues todo el cacharreo adaptadores organizadito porque si no esto es imposible encontrarlo luego es un caos y como digo pues se pueden apilar unas cajas con otras esta de aquí abajo y tengo un montón de ellas todas bien etiquetadas tengo aquí como 6 cajas en la parte de abajo ahí está miren la cantidad de hierritos que hay aquí tuercas típicas los atares estos F38 para las cámaras y tipo Arca Swiss zapatas de trípode tuerquitas todo esto es un lujo tenerlo así organizado porque es que es tiempo y tiempo y tiempo que te ahorras de tener que buscar cosas así que bueno aquí las tengo todo organizadito vale y ahora que tenemos aquí en este espacio de aquí switch lo que teníamos ya antes hay vídeos de esto en el canal switch NAS QNAP TVSX72XT otro NAS QNAP y luego un NAS antiguo que tenía yo que este es Synology todo esto todos estos NAS como es importante que no se apaguen de repente cuando se va la luz y aquí pasa los tengo con un SAI es decir toda la electricidad de aquí pasa a través de este aparato que es como una especie de batería gigante entonces primero electricidad del aparato y luego del aparato a todos los demás aparatos le da corriente si se va la luz este aparato le da corriente a todo lo que hay aquí y los NAS pues no se apagan ni me da tiempo a mí a apagarlos o lo que sea manualmente y luego bueno aquí tenemos tema de modificadores de luz los paraguas para modificar la luz modificadores aquí estoy guardando modificadores y luego aquí tenemos luces todo el tema de luces pequeñitas las tengo aquí pues como son imantadas pues es un lujazo tenerlos aquí ahí está entonces las de Ziyun estas son las el Aputure MC esta es una muy pequeñita que compramos en en Nueva York para una escena que hicimos que esta es iFootage HL1C4 también va imantada y luego las bombillas que te decía estas son las Aputure pero luego pues hay muchas otras que tenemos por ahí de Nalnite y los paneles de Ziyun que hemos estado analizando en el canal bueno lucecitas pequeñitas todo tema de iluminación tengo aquí y aquí en la parte baja aquí tenemos todas las mochilas desde más pequeñas que es esta de Ziyun muy mona muy cookie pasando por las que nos llevamos a Hawái Nueva York las que yo tenía hace tiempo las Gizzo más grandes más grandes hasta la F-Stop que es mi mochila favorita tenemos otro vídeo de esto que para viajes en las que necesito mucho equipo y voy a estar mucho tiempo con la mochila esta mochila me parece súper cómoda venga tilopa súper cómoda súper robusta mi mochila favorita bueno ya hay un vídeo de ella en el canal pero mi mochila favorita claro es grande para mochilas más pequeñas pues otras pero esta me encanta y que esté aquí todo bien organizado pues me permite encontrar las cosas y preparar el equipo súper rápido abro mochila pum 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 sé dónde está todo súper rápido tengo todo cuando termino de trabajar llego todo a su sitio y mochila a su lugar así que bueno es un lujo es un lujazo bueno no he comentado las estanterías que moran un montón que no son las típicas estanterías de metal de almacenes grandes almacenes de España me costó mucho 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 encontrarlas las encontré online en una tienda en Noruega creo que era y son unas que se venden en grandes almacenes en Estados Unidos y que las tiene otros youtubers de Estados Unidos y demás pero imposible en España no sé cómo está ahora pondré enlace pero ya digo que me la mandaron desde Europa y costó en que llegaran etcétera etcétera pero son súper robustas me parecen mucho más bonitas es un gris así como mate no como las típicas estanterías de metal de estos sitios que es que no tenía nada que ver compré alguna incluso por Amazon y demás y súper feas y mucho menos heavy duty estas me encantan así que bueno continuamos por aquí ¿a quién tenemos aquí? ¿quién está aquí? esta es la única manera en la que voy a dejar entrar a Rubencho no tiene permiso para entrar aquí porque la lía bueno esta es una súper escultura que nos hizo Jordi Paez que es un amigo seguidor del canal que bueno yo quería hacer una escultura y al final él acabó proponiendo esta y me parece súper divertida entonces aquí tenemos a Rubencho con su GH9 está brutal es un escultor tremendo le puede seguir en redes porque bueno hizo aquí un currazo todo esto lo hizo él moldeando con arcilla bueno no sé si se llama arcilla pero es un material tipo arcilla y después eso hizo un molde de eso y lo rellenó de este material para que quede así y le puso las gafas le puso el logo y me parece que está súper bien mucho cuidado con que vea esto a Rubencho porque se le sube la cabeza pero bueno está bien que esté guardando aquí un poco el equipo ¿no? mientras yo no estoy en el estudio vale bueno esta parte de aquí impresora, escáner para cuando necesite pongo aquí el ordenador apartamos a Rubencho pongo el ordenador y aquí tengo impresora, escáner y lo que haga falta y aquí más cositas de luces tema de modificadores tengo aquí alguno más y algunas luces en la elite bueno etcétera etcétera así que bueno y las luces estas estuve buscando muchas hasta que encontré estas que tenía la temperatura de color que yo quería porque esta en concreto tiene tres y fueron las únicas que encontré que era tan fría la luz y yo quería que fuese aquí tan fría para que fuese todo acorde esto si no me equivoco son 6500 Kelvin pero yo creo que realmente es un poco más entonces estas están conectadas al sensor que te decía y en cuanto entro se enciende porque esto siempre está a oscuras entonces era un caos entrar aquí y no tener luz y creo creo que no me dejó nada más creo que está todo bueno super tour has visto que ha sido bestial lo que hemos metido aquí de planificación de construcción de luego montaje tremendo seguro que te llevas alguna idea de que te puedes llevar a tu estudio estoy súper agradecido súper contento pero no nos quedamos aquí dentro de un tiempecito no sé cuánto te contaremos sobre las siguientes los siguientes lugares donde estamos trabajando así que bueno mil gracias espero que te haya gustado este tour nos vemos en el siguiente